En la que te reconozco, valoro y respeto. Solquín simple, conócete a ti mismo, a ti misma conocerás a la creación. Jueves 31 de mayo del 2018 Tenemos el Día del Caminante del Cielo Solar Bolón Ben El Quín 113 Pulsamos la intención con el tono 9 La barra y los cuatro puntos en numerología maya Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la serpiente Elevar nuestra serpiente interna Responder a las situaciones más conscientemente En vez de reaccionar emocionalmente Prestar atención a nuestro cuerpo físico Y lo hacemos a través de la energía del Caminante del Cielo Que ser fieles a nuestra búsqueda personal Liberar creencias que nos limitan No vemos las cosas como son La vemos como somos El Caminante explora para encontrar Esas respuestas Crea su propia experiencia Es el sello maya número 13 Y es la vibración De Kukulcán De Quetzalcóatl La serpiente Emplumada La serpiente Lo terrenal Se une Al ave lo espiritual Es a través De nuestra transformación personal Que logramos Ese Cambio El Caminante nos recuerda Vigilar los espacios El espacio más importante Para prestar atención Es nuestra mente La mente es una herramienta Que le ayuda a la conciencia No somos la mente Somos la conciencia Que escucha el diálogo interno La mente Puede ser nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga Nadie Nos puede dañar tanto Como nuestra propia mente A donde vayamos Ahí va Meditar Practicar arte Mantenernos en un estado creativo Nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora La mente No se identifica con el momento presente Le gusta irse al pasado O al futuro Pensar con exceso en el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación Vivir el aquí y ahora Viajar Explorar Los espacios Es un viaje interno Viaje de autoconocimiento Tienen la oportunidad De viajar De salir A cualquier lado Hazlo Nos ayuda a expander la conciencia Especialmente Visitar nuevos espacios El tono Nueve Numerología Maya La barra Y los cuatro puntos Es el tono De la intención De realizar Nos invita a realizar Aquello que hemos postergado Es fácil dejar para otro día Lo que podemos hacer Hoy Si hay algo Que has estado postergando Es un excelente día Para llevarlo a cabo Prestar atención A nuestras intenciones A menudo Los seres humanos Disfrazamos Ciertas acciones De buenas intenciones Pero sabemos Que el beneficio Es personal El gran espíritu Siempre ve No podemos engañar Quizá podemos engañar A los demás Pero al gran espíritu No Y cuando trascendamos Estas acciones Que llevamos aquí Pensamos que burlamos A los demás Van a tener que ver Van a tener que ver Mucho Entonces no perdernos En esta ilusión En esta malla La vida es una oportunidad Para elevar Para elevar nuestro nivel De conciencia De vibración Nos guía La luna Muluk Es el sello El sello maya Número 9 Muluk Es el objeto celeste Más cercano Que tenemos A la tierra Y tiene una gran Influencia Sobre las emociones Cuando aparece Cuando aparece la luna Las emociones Pueden ser difíciles De manejar Especialmente Que estamos transitando Estos 10 portales De activación galáctica Todavía nos faltan Dos más Y la energía Es intensa Podemos sentirnos Emocionales Ganas de llorar Y no saber por qué Sentirnos tristes Etcétera Es parte de los procesos Sentir las emociones Pero no consentirlas Especialmente Las emociones tensas El resentimiento se da Cuando re Sentimos emociones Del pasado Nos vamos al pasado Y volvemos a sentir Emociones Que nos dañaron Soltar Un buen día Para perdonar Realmente Alguna persona Situación El perdón Se da Cuando nos damos cuenta Que no hay nada Que perdonar Solamente Hay entendimiento Continuamos Continuamos En la onda Encantada De la serpiente Chichang La serpiente Nos invita A elevar Nuestra serpiente Interna Nuestra kundalini Todavía La mayoría Estamos Trabajando El chakra Raíz La sobrevivencia Los instintos Lo básico El sexo Canalizar Nuestra energía Sexual Es fácil De alguna manera Nos han hecho ver Que el sexo Es amor Y es la felicidad Y etcétera Y nos perdemos Y es una energía Creativa Maravillosa Pero si no La controlamos Nos controla Y ahí es donde Entra el conflicto Especialmente A los hombres Con toda la testosterona Y cuando uno Es joven ¿Verdad? Uno confunde Amor Con sexo Así es La serpiente Nos invita A responder Conscientemente A las situaciones Si estás En una situación Denta Entras En algún tipo De discusión Utilizar La acción Que es más Inteligente No lo emocional Porque usualmente Reaccionamos Emocionalmente Y decimos Y como nos sentimos Y luego Nos arrepentimos Prestar atención Al cuerpo físico Es El templo Del alma El cuerpo Nos habla ¿Qué te Dime ¿Qué te duele? Y te diré ¿Quién eres? Prestar atención ¿Verdad? Personalmente Acabo de transitar Bueno Unas cuestiones Hay físicas ¿Verdad? Que nunca había sentido Y bueno Escucho a mi cuerpo Mi alimentación Totalmente ¿Verdad? No como carne Pero de alguna manera Seguir viendo Que alimentos Son los que me son Más benéficos Porque el cuerpo Te lo dice O sea No todos Somos Cada uno Somos Somos uno Pero no somos Somos diferentes Entonces Cuando prestamos Atención Y lo escuchamos Nos habla A través De esos síntomas ¿Verdad? Podemos cuidarlo más Porque es el templo Del alma Y ahorita Muchas personas Especialmente Esta semana El sol Ha estado activo Los portales De activación Muchas personas Que han sentido Síntomas fuertes Físicos ¿Verdad? Dolores Malestares Personas que han Trascendido Y es que se está Limpiando el cuerpo Para recibir La nueva energía Es alta Vibración Es necesario Liberarnos De lo que ya No nos sirve Y es por eso Que es tan importante Prestar atención A las A las creencias ¿No? Del caminante Del cielo Porque las creencias Es lo que más Frena nuestra evolución Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Que te ayuda A conocerte más Un legado Ancestral Conoce Las tendencias De tu dualidad Conoce tus dones Conoce tus retos Conoce tus propósitos De acuerdo A una sabiduría Ancestral Archivo PDF Y video Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento Hayum Hunapku Evamaya Emaho ¿ starches? Ves coloca ? ¿pingas? No ¿Veis veis? Heroes D Amor Don No Hermoso